Pues... ahora sí, en teoría estamos en directo Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Leviator y estamos aquí en Pillars of Eternity Este juego de rol largo, este juego es muy largo así que... y hay que leer un montón Para empezar no lo voy a leer todo, o sea, lo voy a leer todo, quiero leer, ¿vale? Quiero leer Lo voy a leer todo pero no en voz alta porque entonces me va a quedar sin voz En voz alta leeré conversaciones, pero descripciones, textos, historia, todo eso no lo voy a leer en voz alta Porque entonces me muero A ver, esto ya le empezó a partir a parer como iba Esto me parece curioso, o sea, desde luego esto que no, esto que no Pero ahora claro, modo historia, el modo historia es para jugadores más interesados en la exploración y el desarrollo de argumento que en el desafío del combate Mientras esté activo los enemigos en combate serán los mismos que en dificultad normal Pero la mecánica del juego está orientada de manera que favorezca al jugador Además el grupo te ha mostrado una cantidad limitada de artículos de campada Esto parece en plan si quieres jugar que los enemigos no sean muy problema En el nivel de dificultad fácil se necesita una microgestión mínima y se perdonan fácilmente los héroes en combate Os recomendamos encarecidamente a quienes sean nuevos o quienes sean envueltos recientemente a los RPG en tiempo real basados en grupo Soy nuevo en RPGs en tiempo real basados en grupo, entonces voy a pasármelo en baja O sea, no me lo pongo en media En el nivel de dificultad normal no se necesita estrategia y eficiencia, pero se perdonan algunos héroes en combate No os recomendamos a quienes llegamos a los RPG en tiempo real Me lo pongo en baja y ya está Paso de liarme Y voy a ser un mago, que te parece Generalmente, nunca me hago magos No me gustan los magos Así que me voy a hacer un mago para meterme en el rol Que te parece En rol, a tope Y esta serie va a durar como 3 años seguramente Es de andy esto, pero durísimo además Tiene un huevo de años este juego Yo nunca lo había jugado Porque me da como miedo O sea, me da miedo este juego Pero de pronto un día dije Oye, ¿sabes qué? Me apetece rol duro Me apetece un poquito Y bueno, pues eso Así que tenemos un poco de rol ¿Qué os contáis? No, no sé Tarda Carga lo suyo Uf, para crearme el personaje Es de estos juegos que tardas como 10 horas en crearte el personaje Así que Lo vamos a leer todo Pero yo tengo O sea, ya voy a por mago Así que más o menos Estaré centrado Seguramente cojo un elfo o algo de esto Lo que no sé es si mago de sanación o mago Mago de PS Creo que mago de PS O sea, unos buenos hechizos de De fuerza Más es de estos juegos que tienes como tu equipo Pero tú solo eres un personaje Y luego hay más Y bueno, es una espuma de este juego Pero bueno, le tenía ganas También tengo el tyranny, creo Sí, tengo el tyranny De lo de Twitch Prime Tengo este y el tyranny Así que mejor jugamos después al tyranny Y también este, existe Pilar Alternity 2 Oh Five wagons grope blindly Parece un máster hablando literalmente A ver, ¿Cuándo juego de Andy? Ah, vale Queda el completado A ver Personaje Uy, perdón Jope Tiempos de carga Jope Tiempos de carga Se toma su tiempo, en verdad Oh Ahí estamos Hombre Esto, ya digo Esto es lo que no voy a leer Porque entonces me muero Ah, si le das a que hablas Me dices todo Máfe Pues venga Vamos a leer No, 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 no Vamos a leer Bosque de deer Buah, chaval Buah, chaval Cuánto olor Yo me he dicho alcoriza Hostia Es que te ponen Palabras miles Que no tienes ni idea Tío Pues que además O sea Meter este lore vacío En realidad no tiene Ningún tipo de complicación Ni sentido O sea, en plan Pones nombres raros Y ya está Esto lo dirige un Un señor Vale Vamos a ser una mujer Quiero ser una mujer ¿Qué te parece? Un momento Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando Un momento Se ha puesto Oh, sí Estamos jugando Ah, qué guay Sí que se ve En el chat este Ah Pulgas palianas Un montón de duques Esto ya lo hemos leído Creo Toma Vamos a ser una mujer Humana No, esto es lo que me interesa ¿No? Resolución y poder A ver, resolución Pulsa de interno Un personaje Vale, esto es como voluntad ¿No? Voluntad Vale Esto es voluntad Es toda la vida Y poder es Fuerza física Bruta Su habilidad para canalizar La magia poderosa Anda Ah, o sea Esto no es Por favor Píntale una bárbaro Por favor Casi no te puedo dar Todo en serio Que te caes Me cago en la leche Eh A ver Bueno, es que esto hay que leerlo A ver Poder más dos Domino naval Fuerza sin parangón No me interesa Enana Esto es todo fuerza ¿No? Fuerza y tenacidad Elfos Seguramente pille elfo Destreza Es que tampoco Juegos de manos Reacciones rápidas Velocidad de acción Hechizos Hechizos y habilidades Ah, vale Lo típico de percepción Alguien me entiende Y tal Es Dian D Es Dian D Orlana ¿Qué leches es esto? Divino ¿Qué es un divino? Esto es como que ve Muchas cosas Oh, mira Este hace intelecto Pero en realidad La magia es poder ¿No? A ver Es que 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 elfo Tampoco tiene O sea Realmente Lo que más poder Tiene es Una humana Pero son Fuerza O sea Esta gente Este peña es de fuerza Porque poder Dice que es De Defensa O sea El combate Cuando tuviera daño De la sanación Actos de fuerza bruta No ¿Ves? Canalizar la magia poderosa Jope Pues no sé Es que me haría un divino Pero Por lo del intelecto Pero es que A lo mejor intelecto Tampoco Un humano Y ya está Es que Ya digo No sé Esto es como Más percepción Y esas cosas Vamos a crear El divino Mola bastante Me hace un divino Venga Hay divino De la muerte Divino de muerte Cuando hay algo De dificultad Si hay dos de Pesaje a cero Que hay Diciado Si ya está Ah vale Ah no Cuando un personaje Muere No se puede recuperar Que bien No hay lázaro A ver Un divino Muere Un 25% De resistencia Aumenta su daño Vale Es de ejecutar Ahí está Con resistencia Baja 50% De resistencia De fuego Brian Con metaforja Aumenta su daño Si por cambio De un pequeño De daño A poca distancia Esto no Es porque Esto es más De combate Esto es para meterse Ahí A meter leches De luna En cada encuentro Cuando la resistencia Baja Se tiene 5 Y bueno Le da Que está De resistencia De su Oa que buena No Es que igualmente Parece como De tanque Esto Mi ciudad De poder Constituir Con resistencia Por debajo El 50% Parecen Parecen Peña Que recibe Como recibe Golpes A ver Si pongo esto Mi habitante Es el prado A ver Vamos a ver Un poco Es que Cha cha Una vez por Encuentro 5 segundos Después Ah Todos los humanos Tienen lo mismo Si Todos los humanos Tienen la misma Osea Eso solo cambia Un poco Es que No se Tío Esto Que hacía Salud y resistencia Es que no quiere un Es que tampoco Quiere un elfo Contra un enemigo Está más de 4 Distancia Es que Esto es para Atacar a distancia ¿No? Abre 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 8 tipos de daño Corte Por financiero Aplastamiento Abre Descarga Corresión Conjere Y puro A ver Vale Son tipos de daño Ostras Entonces con un elfo Molaría A ver Todos los Elfo Pallet ha aumentado Sus reducciones De daño Ah bueno Sus reducciones Osea No es que haga más daño Es que No me No me convence Nada ¿Qué crees tú Haskar? Me quiero hacer una maga Pero no No me convence Nada Osea El humano El humano Creo que no Pero Pero el divino Tampoco Hombre Me cogería El divino De la muerte Esto que hacía Esto Esto es cuando le dañan Pero este es cuando ataca Aumenta daño Me hace un divino De muerte Ostras Que desastre ¿No? ¿Qué tipo de cuerpo? Ah me puedo cambiar el cuerpo No dejo el cuerpo De divino ¿No? No puedo dejar El cuerpo de divino Este De humano Magia igual a elfo No Osea No Aquí no El elfo Osea Te sube la destreza Que es como Juegos de manos Velocidad Acción Osea Que va más rápido Y que percibe detalles Es que La Esta no me interesa nada Tío Esto en todo caso Bonificación Repetición Desviación Y reflejos Osea Esto es que Esto es que Es más dura A la distancia Me la voy a quedar Si Tengo que hacer caso Me voy a quedar alfa Clase Hechicera ¿No? ¿Hay más? Espera Tenemos paladín Bueno Pero paladín es espada Hostia puta Declamadora Estos son magos Estrofas canto Anda Si es un bardo Entronar canto es continuamente Estrofas magia Aumenta el poder ¿Qué dices? Esto es un bardo Esto es un bardo Tío Pero este Pero bardo No es de Me hace hechicera A ver Hechicera No es tan magia Que tenía Porque tiene que estar tan sexy Porque tengo que estar tan sexy A ver No es tan magia Que tenía Que el hechicero No es estudiante No es un monto Asalto arcano Ataca a mi alcance Impacta un área pequeña Daño puro Pues mira Daño puro Deja los entrenamientos Hechizo 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 Los grimearios Se oponen a 4 hechizos Por cada nivel Uff Uff Tradición más 2 Me cae más 1 Felicidad en de 6 Muy bajo Salgo 4 Muy bajo Bajo 4 por resistencia Ay que guapo Es de and de Presión 20 más 3 Muy bajo Estratito bajo Colega Madre de dios Que desastre Vamos Hechizo Hechizo Tiene acceso Hechicero Tiene acceso A una vareta Vale Ya lo ha dicho Cuatro Tengo que aprender Cuatro hechizos Los que quiera Abruma Todo lo que se encuentre En el área de efecto En el espectáculo Somos obviamente Pertenecio De su voluntad Dejándoles orientado Los voy a leer todos Se parece Nace ahora Nible Y Gale Pero de Cegre Además Pocagrines Por concreción Uff Está mola Uff A ver Larga Respondeciente Energía pura Hechicero Dar una oportunidad De impactar Hechicero Con éxito Es que Es que Es que Tiempo Uff Cono de fuego Que hablas Me quedaría Estras dos De daño Y tendría que Tener Alguna De mejora Velocidad Antinatural Daño Perforación Y ofrecido Atrapado Que hace Atrapado Uff Me gusta Bastante Esto Más Que la Niebla También Podría Obtener Algo De curación ¿No? Hechicero ¿Qué dices? Ah Un doble Un golpe Rápido De una fuerza Aplastante Poco Escaso Daño Pero Tiene Proberías Alterados Enemigos Relanzado Un escudo De energía De concentración Cumberto Una sustancia De Dice Que bueno Tres misiles De hechizo De golpear De efectivo De Corrosión De Manos De Red Dice Emerge Los dos Atacando Contra Amigas Próximo Y después Siguiente Hace Carga Descarga Me Me De Acabas Tres Misiles Ah Ya no Me Dejado Cogerla Vale Me Acabas Con Estas Cuatro Por Ejemplo Ahora Vale 15 Tengo 15 Puntos A ver La estrella La estrella Entiendo Que es Lo que Lo que Más Necesito Poder Representa Fuerza Física Daño Uh Como ya lo he explicado Altamente Recomendado Para hechicera Constitución Vale Los que Me Recuerda Los que Me Recomienda Son Estos Recomendado Recomendado Para hechicera Vale Vale Tres Tres Vamos a poner Uno en cada Estos Uno Uno Aquí Uno Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Para tener Resolución Que es Vale La voluntad Percepción Constitución Me Me Ha quedado Así Venga Que es Esto Ah Mira Me da Uno Esto Vale Eh Cultura El que me De poder Este me De Intelecto Alguno Que me De poder Poder Más Uno Tierras Vivientes O Antigua Bailia No A ver Jolla Coronas Más El Super Pero Ven Está Mola Porque el libro Te está atravesando El cuerpo Niña Ah Que todavía Tengo que elegir El 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 Lugar Trasfondo Ah Este es Lo que Hacía Yo A ver Grupo Que fundó Una colonia En una tierra Lejana Cualquier ataque Marcado Como tierra Ah vale Pero en plan Bahil Bahil Ya dices ¿Por qué? El poder No es también Muy útil ¿Tú sabes algo De este juego Chaval? Me estás mintiendo Venga Me ha cogido Intelecto Pero me van a pegar Más Traición Sigilo Supervivencia Sigilo Mecánica Sigilo Supervivencia Atletismo Traición Atletismo Mecánica Traición Mecánica A ver Mecánica ¿Qué es? Vale Esto es de trampas Atletismo Es Trabajar Supervivencia Y este juego Me he metido Unas cuantas horas Vale Ok Pues te creo Aún así Voy a tirar yo A mis cosas Y si me equivoco Me equivoco Paso de ti Me metería Tradición Pero Atletismo Me interesa Bastante poco Tradición Mecánica El comerciante Me interesa Porque los demás Tampoco creas Que Un comerciante Super absurdo Uh Que guapo Aquí hay mil retratos Anda Me acoge uno Que se parezca a mi A ver El color principal Así El ocre Naranja Y secundario El blanco Así bien Color de piel Pálida Y pelo Uh Voy a hacer rubia Así rubia dorada O negro Así Veo facial Nada Ale Cambio la cabeza Me gusta esta Ale Que puedo cambiar El pelo A ver No puedo hacer zoom Que pena A ver este Oh Este es chulo Me gusta este No se parecen en una mierda No se parecen en nada Mi idea era hacer un algo como esto Pero esto es como demasiado Nigromántico Qué bien hecho Está el arte este No Estos son eternos Y tal No se parecen a nadie No se parecen a nadie A mi personaje No se parecen a este Este morón huevo Tío Maravilloso ese pavo Yo quiero ser ese tío En mi siguiente partida Voy a ser ese tío Literalmente ese tío Voy a buscar elfas Este es como súper absurdo Es que esta es la que más se parece Pero Voy a dejar esta Es la que más se parece Pero es muy estúpido Aspecto Ah no voz Masculino Esto es Esto es Mercy Esto es Uh me la quedo Me ha gustado Introducir nombre Feria Espera que lo acabo de pensar El nombre es súper absurdo No Como lo cambio Feria no Feria Eh Si feria Parece bien Se va la feria Ale Este es mi personaje Vamos a darle Cago en la leche Wow Nueva visión Valle del oro Viaja hasta el valle del oro Mira los pirales de la eternidad Hemos llegado chicos Se acaba la partida Maestro del carromato Esto si que lo voy a leer El maestro del carromato Termina de dirigirse al grupo Su poblado digote Y sus cigarrillos descolgados Carrillos Cigarrillos No se leer Y sus carrillos descolgados Se agitan cuando trata De dar más énfasis Asiente hacia una masa negra Y amezante En la falda de la colina Finalmente el maestro La carvana se gira hacia ti Te observa y frunce el ceño Así como detrás Se ve un poco cortado Como que cortado Cuando se ha movido el hombre este Si pero no creo que vaya a ser Todo el rato Yo el fuego lo veo bien en el directo Odemma me ha subidante Un hombre intenso y esgarbado De llamada Sparfel Que lleva un arco viejo Escobido por el sol Siente tu dirección Sparfel muere la cabeza Y se cuelga el arco de castano Debo preguntar esas vallas ¿Qué son estas ruñas? ¿Qué son estas rocas? ¿Qué son estas rocas? Más al tema Busca las vallas ¿Ustedes no hay Adra? Oh Que duro, ¿no? Vale ¿Qué son estas ruinas? ¿Qué son estas ruinas? ¿Cómo? Ah, mira Lo de tributos de sabiduría Es clase, raza, cultura, sexo De tu personaje Podría abrirte opciones de diálogo Estas opciones no son necesariamente superiores A otras respuestas Pero te hacen una medida Debería ser de su persona de actitud Vale O sea, puedo Vale, me ha abierto esta, ¿no? La de... Entonces, ¿Quién construyó las ruinas? Vale No voy a decir nada más Porque mi personaje no diría nada más He estudiado el viajero Y se queda mirando a una mujer robusta Vestida con armadura Que se ha pasado las noches del viaje Durmiendo en el suelo Sin manta ni almohada ¡Kalisha! ¡Kalisha! Uh, Kalisha ¡Oh! 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 ¿Un biawak? ¿Qué será eso? ¡Adiós! Vale, nueva misión, un momento de descanso, una falla de primera vez para preparar una cura. Mira, aquí los vemos, ¿no? ¿No tienes pista? ¿No tienes pista? ¿No tienes pistas? Una de los bosques de Dai, un momento de descanso, vaya de oro. Me ha sobrevivido en una enfermedad, el maestro de la carvana insistió en que me prepara una cura antes de emprenderme en estado. Me dice el día, la hora y tal. Vale, vale. Ok. Puede que fuera por tener buena oratoria, buena cabeza, unos números, capacidad de evaluar los demás, simplemente por casualidad. Con el señor, si hace un poco te ganabas la vida como conocidante, convenirás a tus clientes de que te ganan su dinero, cambios de mercancía. Has quedado enferma mientras viajabas con la carvana en dirección al Valle del Oro. El maestro de la carvana te ha enviado con una de sus guías, Calisa, a buscar una cura. Festiario. ¡Uh! Oficiones y lesiones. Consejos deidades. ¡Madre de amor hermoso! Ya ves, habrá que leerlo en algún momento. Estadísticas, lugares, mecánica de combate, todo esto ya me lo dirán diciendo. Vale. Bienvenido a Pirates of the Eternity, si es tu primer visitante al mundo de Oro, quizá deberías echar un vistazo a estas ventanas para necesitarles con las herramientas y las interfaces que tenga a tu disposición. Uh, vale. Tu grupo siempre está formado por un personaje y hasta cinco compañeros o aventuros adicionales. Mientras el carromato está acompañado de las fueras, está acampando a las fueras de las ruinas galafantas o de mate asignado a Calisa para que te ayude. Calisa es un luchador. Esta clase destaca en defensa a corta distancia. Utiliza sus habilidades para complementar las tuyas. Para la sección, miembro del grupo, haz que quede su círculo de selección. Vale. En la sección, soledadito, pulsa el botón del número correspondiente a la posición del grupo. Ah, vale. O sea, también así, ¿no? Vale, uno, dos. Varios miembros, aquí en cualquier punto de la pantalla, me tengo que pulsar hasta el marco. Vale, un marco, ¿no? Lo típico. Perfecto. Para menos personajes seleccionados, aquí en cualquier lugar de la pantalla, me tengo que pulsar, ¿verdad? Vale. Si se les mueve. No puedes caminar el bar, ¿eh? Selección, barra, es mismo grupo, la selección es oculta, pero la selección de personajes que tienes... La barra de acción es esto, ¿no? Uh. Sí. ¿Qué necesitas? Vale, estos son mis... Uh. Oh, mira, edito el Gameoryo. Los hechiceros tendrán que aprender una cantidad de sombras. El hechizo siempre están imitado. Vale, eso lo hemos leído. Sure. Vale. Vamos a hablar con alguien. Uy, la mayoría de gente que vas a encontrar en el mundo es neutral o aliada. Puedes interactuar con él, haciendo clic en sus círculos y seleccionados. Muchos pasajes y metas a ahorrarte y seguían con su camino. Pero estás en la conversación de mayor envergadura que puedas esperar. El comerciante de genera antigua conversación que va a la tienda con el equipamiento a la venta. Ah, mira, este. Oye, te doy más. Vale. Vale, así. Justo, justo en los pies. Hay que darle a los pies. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es el...? Ay, cómo me muevo. Así, ¿no? Vale. Pasajero, pasajero. Este es el... Ah, no, este es... Ah, no, este, este, ¿no? Joder. Ves a un hombre ataviado con una ropa sencilla pero impoluta. Está traspuesto mirando desgarro cuando estoy a su túnel. Sabes que con la mejilla o los nudos está cubierta de vidrio es igual como si todavía no se hubiese acostumbrado a afeitarse por el camino. ¿Tiene algo que necesitas? Tengo algunas subjetas básicas para la venta, si te gustaría mirar. A ver, ¿qué tienes? Uh, 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 vale. Capa de oro, no sé qué, no sé cuánto... ¿Tengo dinero? ¿Cómo tengo dinero? Las tiendas puedes comerciar y vender tus objetos a cambio de piezas de cobre, PC o artículos de inventario de la tienda. Las comerciantes te compran artículos a un precio muy reducido. Si vendes algo, es posible que lo veas aparecer en el inventario de la tienda a un precio mucho mayor. Las tiendas actualizan sus inventarios prácticamente. Cochinillo gigante espacial en miniatura. ¿Qué me estás comentando? ¿Qué es esto? Este minuto cerdo titánico... Cerdito titánico tiene un aspecto natural que parece que va con su compartimento simpático. Te sigo evidentemente y no pide nada a cambio, aparte compañía. ¿Qué hablas? Tengo un familiar. Con permiso de Gaun. Concede habilidad de proteger a los suportadores de muchos peligros que invaden el mundo. Ahora Gaun, no sé respecto de ese edad. Tiene la colección de la vejez. Me dice aquí... Mira aquí... Ah, no. Ah, vale. La 7 pedo obsidiana. ¡Ay, Dios! No, 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 no. No te quiero vender una mierda. Mascota. ¿Qué dios? ¿Pero porque tengo mascotas? ¿Porque tengo mascotas? ¿Qué es esto? Volver a entrenar. 125. Ah, vale. Supongo que volví a poner habilidades. A ver, vení de aquí. ¿Cómo miro mi inventario y todo eso? Modo lento activado. Ah, vale. Que va más lento. Esto es... Supongo que si quieres jugar así con los botones. Mi inventario. Esto va aquí. Ah, mira. Pues no tenía cosas... Puedo equiparme con mierdas. Qué leches. Qué bien, ¿no? Mi mascota va aquí. Lo del dragón me mola más que el cerdito, pero... Ah, mira. Ella no puede llevar cerdito. ¡Mira! Un dragón. Es un familiar, vaya. Vale. Pues nada. Habrá que... Con esto sí que puedo... Ah, con esto me puedo mover. La exposición es la que he pillado sobre la tendencia. A medida que has avanzado por el límite oriental, se abre el mapa del área para ver qué parte del mapa has visitado y qué es lo que te falta para explorar. ¿Cómo abro el mapa? Ah, mira esto, ¿no? No, diario. Personaje. Mapa. Mapa M. Anda, míralo. Uh. Hola. Mira que cuando he oído hablar con la peña solo va a acercarse una persona, ¿eh? La otra se queda atrás. Uh, vale. Cogemos cosas. Este camino se arrepentía por un cañón estrecho donde han venido. Las muestras de la cazada son muellas de paso de cientos de caravana. No, tranquila, hombre. ¡Oh, oh! ¡Oh! Combate. El combate de piso de 30 utiliza un sistema de tiempo real que se puede poner en pausa. Cuando no llegas a más de un personaje a la vez, es conveniente poner la partida en pausa. De la hora de seguir tomando el tiempo real para ver cómo se lesen las órdenes. O sea, el menú de opciones también incluye muchas posibilidades de detener la partida automáticamente cuando se cumplen las condiciones determinadas. Jempre, ciencia de un combate. Vale, se ha puesto en pausa, ¿no? Vale. Perfecto. ¿Cómo quito la pausa? Vale. Vale. ¿Cómo? ¿Pero cómo ataco? Yo no sé atacar. A mí me explicas. Vale. Así es. Vale. ¿Qué necesitas? A ver. Un otro personaje ha sido asaltado cuerpo a cuerpo. Cuando los personajes son asaltados, empiezan a moverse inmediatamente. Si vuelven a moverse, provocará un ataque retirado a los enemigos que los han asaltado. Además, los personajes se asaltan automáticamente a los enemigos cuando inician ataques contra ellos con armas de combate cuerpo a cuerpo. Vale, ¿no? Si no. Todos los personajes del juego, amigos o enemigos, cuentan con cuatro defensas principales contra ataques. Desviación, fortaleza, esfuerzo y voluntad. Estas defensas se bajan en los atributos, en el nivel, los objetos y otros defectos del personaje. La precisión se compara con las defensas correspondientes cuando lanza el ataque. Si la precisión está por debajo de la defensa, el objetivo de ataque sube la penetración de la tirada. Y tiene más probabilidad de tener un fallo como resultado. Si la precisión es superior a la defensa, es para tener un resultado crítico. Todos los ataques se infigen daños, tienes que superar la reducción de daños. RD, la RD de un enemigo reduce los daños. Decido de acuerdo con la cantidad indicada, un porcentaje mínimo. Si tienes problemas para provocar de daños al enemigo, prueba a cambiar de arma y realizar un ataque que produce un tipo de daño. En medio de los enemigos son fuertes contra uno de los tipos de daño o débiles contra una cantidad similar. Vale, pero que te digo eso, que no es que pueda hacer mucho más. ¿Puedo hacer hechizos? No me deja, ¿no? Pero no le quiero dar a ella. Espera, espera. Cuando un miembro del grupo sufra daño, empezará a perder resistencia y salud. Su del trato empezará a cubrirse el rojo y la barra de salud de la izquierda, del trato empezará a bajar lentamente. Cuando el trato está completamente cubierto de rojo, el personaje habrá sido retirado. Las pociones y hechizos pueden utilizar, pero debe haber resistencia mientras el personaje en la lucha. Paso de uso después de establecer descansando. Pero, o sea, ¿ella por qué no está atacando con el hacha? Se está pegado con la antorcha, ¿no? Yo quiero hacha. ¿Y tú qué estás haciendo? Es que no sé qué estás haciendo. Ah, mira, esta es la magia de nivel 1. Vale, o sea, ¿qué hace hechizo a este bicho? Lo hago, ¿no? Y hace... ¡Saca! Vale. Ya está. ¿Pero me ha costado algo hacer este hechizo? No cuesta nada. Hace 10 metros. Voy a la recuperación, pero no ha costado nada hacer este... ¡Eh, el lobo! ¡Uh! O sea, no ha costado nada hacer el hechizo. Es lo que me escama. No ha costado nada. A mí me voy recibiendo misiones. Ah, ya está. Jope, vale. Ah, no, la hemos cogido. Vale. Odin dijo algo que tenías un negocio propio. ¿Qué hacía? Claro, lo que yo haga. ¿Me encanta transportar otra cosa? Bueno, no sé. Yo diría... Supongo que eso no lo contarías. De luego que no, así que pido también vacaciones de carga. ¿Sí? ¿Y cómo es que no has venido aquí? Nos ha ganado los corsarios. Tomando nuestro barco. Nos ha dejado una mala espera de la muerte. Conseguir salón. Y me dirás para mí. Me ha estado en un botín. Tuve una bronca en perdón. Me supongo que se me va a llevar al barco. Seguir diciendo de mí. No es asunto tuyo. Me gusta más la primera, ¿no? No ha estado en un botín. Si no te sientes, no puedes confiar en nadie, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no venía por aquí. Pero siempre me gustó. La oferta de Lord Reddick. Le da que pensar a una chica. Eso es cierto. ¿Has venido a quedarte como los demás? No lo había pensado. No tiene nada de malo. Mejor será que veas el lugar primero. Entonces debes de tener otro plan en mente para haber venido hasta aquí. Esto seguro que no. Probablemente lo mismo que hacía antes. Entonces lo único que cambiaste era el paisaje. Debe ser lo único que se necesita. Bueno, estoy malgastando el tiempo. Demo me ha dado una buena charla. Vámonos. ¿Por qué estás aquí? ¿Queréis que suspira Trompicones? Observa un detenimiento del suelo bajo sus pies. Mi hermana se ha movido aquí hace un tiempo. Me envió una carta. Parecía preocupada. Aunque siempre ha sido así. Pero está bien. Me pidió que viniera. Eso ha hecho que yo sea la que se preocupe. Hace mucho tiempo que no la veo. He estado haciendo de guía en Ixomil. No sé qué. Pero haría cualquier cosa por ella. Y es bueno. Mucho mejor que yo. Así que estoy aquí y ya veremos. He trabajado antes con Odema. Su ruta no suele pasar por aquí. Pero está haciendo por mí. ¿Qué puede ser el bosque Edir? No sé más bien la historia. Pero por lo que sea. Antes formaba parte del Imperio Edir. Se separó después de una guerra hace unos años. La gente por aquí es muy guerrera. Y es lo que les gusta. He estado bastante concentrada. Pero últimamente he ido cosas extrañas. Parece que la gente tiene problemas. Al dar a luz. Mucha gente. Ya va pasando hasta hace años. Pero porque hacen la cosa está peor. Venga. Vamos al comento. Yo no confiaré en que Sparford va a traerte pronto el agua. Hace lo que le haga la gana. Cuando le haga la gana. Habríamos que hacer un vistazo primero. Dar unos cachetes. La revista ahí cerca. Venga. Vayamos a por tu agua. No sé actualizada. Busca Sparford. Que no me va a traer el agua. Vaya. Ah mira. Si me pongo así puedo elegir el... La posición. Oh. Mujer quemada. Ya lo veremos. Son ingredientes parece. Para pociones y todo eso. Vale. Aquí no se puede ir ya. Va a pasar la M, ¿no? Tener el micrófono aquí en todo el medio me está fastidiando un huevo, tío. Porque quiero llegar a las... Quiero llegar a las flechas, pero me cuesta un huevo. Más rápido parece que es para... Qué sorpresa. Sparford se ha ido a cazar. Me lo he dejado. Odres. Venga. ¿Dónde hay odres? ¿Han ido a la acción misión? Vale. ¿Dónde hay odres? ¿Aquí? Ah, eso. Cerveza. No. ¿Qué es esto? Ah, piel de lobo. Vale. Oh. Sombrero de deer. Oh. Eso es el odre. Te echas... Eh... Te agachas en la orilla del río. Métes el odre en el agua. Mientras calisca te espera cerca. Hacienda de guardián. Levantate. Te das cuenta. Está mirando fijamente ese árbol. Algo en objeto de misión. O le tienes a añadir ahora el hijo. Parfel. Uno de los guías aparece entre dos árboles. Aunque apenas se le distingue bajo la tenue luz de la luna. Ya no lleva arco y algo extraño en sus andares. Un movimiento espástico en su confiado paso habitual. Mientras avanza de ti con respiración fatigosa. Acá hay que afuera que diseño. ¿Sparfel? ¿Estás bien? ¿Sparfel se va contra una roca y se derrumba? Entonces escombros asoman a la pluma de una flecha. De los hombros. De la pluma de una flecha. Clavados como una bandera enemiga. Uh. Oh, fuck. Enemigos. ¿Verdad? Vaya. ¡Emboscada! ¡Adiós! Uh. Espérate. Ah, ya está. No me van a decir nada más. Me cachis. Eh. Compromiso se ha llegado. Más dos por descanso. Te voy a aportar una cantidad de madera. Se utiliza. Ah, que bien. Vale, a ver. Cerro niebla heiga. Provoca cegar. Además, porque cada vez con congelación a lo largo del tiempo. Podemos meterle una congelación a esta. Y tú. Puedes. Tenemos. Hablar. Hablar. Segunda dientro. Más información. Y tal letismo. Más información. Bastante resistencia. Esto es como que cada uno se puede curar un poco a sí mismo, ¿no? Derribo. Empuja al enemigo una fuerza impresionante. Deja a tirar al suelo provocando ganas adicionales. Voy a derribar a este. Vale. Entonces yo le doy. Vale. A ver, un momento. A veces podría estar utilizando un arma de hechizo que no son adecuados para presentar la solución de daños de un enemigo. Cuando impacta el ataque, la RD eliminará gran parte de los presentajes de los daños lanzados. Cuando esto suceda, oirás como tus personajes se quejan. Presta atención. Tómalo del tipo de daño que está siendo bloqueado y al cambio de un arma de hechizo que pone un daño diferente. O sea, cuando mi personaje se queje. Voy a mover esto un poco para acá. Cuando mi personaje se queje es que el daño no está siendo correcto. ¿Es eso? Un segundo. Un segundo solo. Vale. Bueno, pero... Vale. Entonces ahora que no tiene acciones... ¡Ah, cero! Solo puedo hacer un hechizo por... No queda en uso. Solo puedo hacer un hechizo de Grimorio por turno. Y si no, tengo el arcano este. Vale, vale. Voy a intentar matar a este pavo. Y que ella siga metiéndole con el hacha a este pavo. Espera. Es conseguir un crítico. Un crítico es mejor que un impacto y tiene más probabilidades de producirse o con la previsión de ataques más bajas de defensa del objetivo. Los ataques provocan daño crítico. Los ataques que provocan daño. Fijate más en un crítico. Los ataques que en efecto de estado. Dece, me da más tiempo. Vale, vale. El típico crítico. Vale. Ok. Vale. Esta tía... O sea, cada vez que hago una acción tengo que darle otra. Ah, lo he matado ya. Vale. Vamos a por este. Pregunto un momento. Esta tía, ¿cómo va de vida? ¿Cómo puedo ver su vida? 51, 51. Ah, la tenemos toda la vida. Esta es la que no tiene toda la vida. Ah, ya no puedo usar esto. Me cago en la leche. Qué asco, tío. Qué poca magia, tú. Más dos por descanso. Dos por descanso. Vale. Ese es el número de usos. Uno por encuentro. Necesita aletismo. Y como no tengo aletismo, no puedo usar esto. Vale, ya lo entiendo, leche. Entonces, ahora tú... Pégale con el bastón a este. ¿No? Y ya está. Pero ya está muerto. Ahí estamos. Vale. Vale, dinero. Y a por este pavo. Oh, arco y ropa. Almohada ligera de piel. Vale, vamos al inventario. Y esta, por ejemplo, te la puedo poner, ¿no? Ah, vale, pero ya tiene una. Ah, vale, esta es mejor. Esta tiene... RD7. Esto es RD5. Arco. Ah, mira, el arma 2. Vale, puedo llevar un arma 2. Vale, ya, por favor. ¿Puedes cambiar nuevos conjuntos de arma? De excepción. Vale. Ya vale con la música, ¿no? Me cago en la leche. Un ciervo. Oh. Ganzúa. Cada vez está frío. Espen de oleadas. Un artefacto de descomposición. Una mancha de sangre. Se queda oscura. Ensucia el sencillo ropa. Jojo, me está molando, ¿eh? Y eso que es... Esto es el tutorial. Luego se complicará, ya verás. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Cazador que es quemas peña. Vale. Vale, entonces ahora... ¡Ah! ¡Cero! No tiene usos. ¿Cada cuánto se regenera esta mierda? ¿Cada cuánto se regenera la magia? Porque entonces es esto... ¡Ah, mira! Esto es por encuentro. Pero... Pero... Uh, puedo ir con el arco. Ya. Es que... Tengo que darle siempre un... Una acción. Nada, ahora que sea ataque normal y ya está. Nada, apenas me ha hecho nada. Vale. Ah, nos han matado todos, los han matado todos. ¡Adiós, que los han matado! Líder Glanzano. A tu alrededor yacen por todas partes el resto de otros viajeros con flechas y mangos de cuchillos clavados, con las piernas abiertas y ojos salidos y el cuerpo sucio por la tierra humedecida de sangre. ¡Clascalisca! Se lleva la mano izquierda a la boca como si quisiera protegerse el horror cual vapor venenoso. Hay un grupo de figuras siniestras sobre los caídos, pisando extremidades, espaldas y cabezas, sacando sus flechas de los cuerpos como si fueran troncos. ¡Hostia, cuánta gente! Fueran troncos recién cortados mientras se peganan para incorporarse al montón que tienen debajo. Uno de ellos, enorme y severo, con una espesa barba recogida, sujeta una espada mojada al cuello del hombre de recorreros como Géodan. El último superviviente, tu carro mató. ¡Ah, ese es el de delante! Vale, este es bueno, solo hay dos. Líos de la señal, baja las armas, intruso, no le arrebataré la vida. No arrebatas a este vídeo ese hombre, pero es un combate que vas a perder. Traición, la ruina no ha sido manciada por nuestras manos, hombres de Eir. Esto es porque tengo traición. Ahora tienes un rango en una reputación de disposición. Estas reputaciones indican comer a la gente de tu personalidad a través del mundo. Incluso las reputaciones aparentemente negativas serán bien acogidas por algunas personas. Y muchas veces una reputación positiva puede llegar a sacar lo peor de alguna gente. Pidasos de Eternity, no hay ninguna disposición que sea inherentemente mala o buena. Pero si tu personaje principal es un sacerdote, un paladín, debes tener cuidado para no variar sus disposiciones respecto a los deseos de su deidad o orden. Para el personaje principal, solo sus disposiciones modificarán los efectos del esplendor sagro, procesos de fe, convicción para los paladines. Sus palabras no tienen peso alguno cuando he visto la verdad con mis propios ojos. La sangre debe correr por la intrusión. Os lo repito, soltad las armas. Percepción 14, madre del amor hermoso. A ver, ¿somos inocentes de todo esto? Vale, no te fíes de ellos, no es que hay que matar a todos. Puede 14, subnes y ataca a un enemigo más débil todavía y más fuerte. O sea, es para... vale. Puedes matarlo, pero es como si tomas a ti mismo. Afonar por las hartas de dientes del animal que das al cuello. Supongo que los seguidores de Galawain... Si es Galawain te dijera de las ruinas, ¿lo harías? El hombre fue decidido, hace un movimiento como para blandir el hacha. Galawain se doblega, pero el golpe nunca llega. El guardia es el hombre en quien acabece. Por supuesto, pero él no lo haría. Aceptamos esta carga por orden de todos los dioses. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es coherente y sube sus creencias o porque es lo que te han contado? A ver, te fumía con la mirada. Mi gente siempre lo ha sabido. Ya veo. ¿Y dónde ordena Galawain que la debilidad y la edad deben purgar con la juventud y la fuerza? ¿Crees que Galawain quería... Querría que las piedras de kérpitas llenas de fúsculos sobrevivan mucho más después de los constructores que hayan convertido en polvo? El hombre lo sube y se sopla. ¡No lo haría! Nos dijo otra cosa. Seguro que sí, solo que no a ti personalmente. Pero, ¿por qué eso te impediría matar inocentes? Distraído, al hombre se le escurre el hacha y casi se le cae. Dándole la jeda en la ocasión necesaria para escribir el golpe. Queda demasiado tarde. El hombre lanza el oído de reverso y carga contra ti. Fin del diálogo. Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! Basta, basta, basta. Párate un momento. Solo hay dos enemigos, ¿no? Ah, mira, ahora tenemos a este hombre. No ha muerto. Vale, ahora tenemos a Geodan. Vale. Párate un momento. Mi rimorio está a nada. ¿Cómo? Me sorprende un huevo lo de que no tenga abusos de... Vale, esto va ahí. Luego, tú, niña, hazlo del derribo, que mola bastante, a este pavo. Y tú, ¿qué tú que tienes? Golpe cegador. Es un ataque sucio que ciga al rival, pero cada año adicionales ciga al objetivo. Solo hay un uso, vale. Luego tiene una espada, vale. Le podemos cegar. Vale. Basta un momento. Cada vez que haga una cosa hay que parar. Vale, tú. Bueno, termina con el último. Va por el... Ah, el jefe está muerto. El jefe parece muerto ya, ¿eh? Sí, porque no me deja marcarlo. Sí, lo ha matado. Buenísima. Tu enemigo ya hace en el suelo, incapaz de levantarse. Sus compañeros guardan silencio entre los otros muertos. Su respiración se convierte en un jadeo de bocanadas irregulares. No te están viendo a ti, sino al cielo sobre él. Perdónanos. A lo mejor ponerlo en fácil ha sido demasiado. Bueno, da igual. Me lo pasaré divertido. Un susurro de viento recorre el aire. Apenas audible entre sus suspiros ahogados. En ese momento el hombre que por la mirada blanco cierra los ojos. Bien, bien. Los dioses son justos. Una sonrisa extraña le invada el rostro. Estoy listo. El viento empieza a levantarse y a azotar el campamento. Eléctrico y volátil, volcando macetas y agitando las tiendas como un espíritu iracundo. Sientes como empieza a calar por debajo de tu piel como un marecón que empieza a derrumbarse por el azoto de una ola gigante y donde te perfora. Sientes que estuviera desganando desde dentro. Nuestro cabana. Ah, todo esto. Sentado contra la rueda del carro en medio de este torbellino con cortes por el pecho y las entrañas. El cuerpo de Emma se revuelve con más esfuerzo. Levanta la cabeza sin apenas abrir los ojos. Te mía directamente. Entra. Corre. Corre. Adiós. Adiós. Que Dios existe. Y es malo. Si que es verdad. Adiós. Si que es verdad que se ve mal. ¿Por qué? Espera. ¿Por qué? Se ve chungo. ¿Por qué se ve chungo? Luchando contra un vendaval que amenaza con derrumbar te metes las manos entre los pies desgastados de la roca para intentar impulsarte hacia arriba. Por eso hasta una energía que te queda pero tus brazos ceden y te quedas avanzando desde el saliente. Geodan te sigue pero vas más lentos por su lesión y se queda arrastrado por su vacilación inicial. Mientras se acerca la cara a las rocas uno de los asantales que hay es que inicia estar muertos. Danza contra Geodan y lo derriba sobre el suelo rocoso. Incapaz de moverse Geodan se vuelve contra su agresor. Fatigado también de soltar sus días cercas. Tu posición deberías más poder de dar el objetivo. Canalizar un rayo de energía hacia el agresor. Tu tiro es certero y logras liberar a Geodan. Geodan se levanta en dificultad y trepa por la base de las rocas. Pero cuando está llegando a la cima el viento sopla fuerte y lo lanza hacia un lado y se suelta una de las manos. Pero saliendo entre las rocas logras sujetarlo. Eso le sujetas a la otra mano, tiras con todas sus fuerzas y sientes que los brazos se van a la salida de la articulación. Aguanta el tiempo suficiente para que Geodan pueda asestar los pies y unirse a ti en el saliente que la hizo. Ahora el viento se escucha con toda su fuerza. Lo sientes entre las rocas que hay bajo tus pies y dentro de la cavidad de tu pecho. Como si estuviera agitando el tuétano entre tus huesos. Cada nueva ráfaga amenaza con derrubir las viejas piedras bajo tus pies. Rompiéndolas juntas y poniendo en peligro el equilibrio. Pasas del viejo arco y el portal entero comienza a caer bajo su propio peso. ¡Oh, Dios mío! Vale, vamos a parar. Dejo de grabar. Vale, sé por qué está viéndose mal. O sea, lástima mía por no haberme dado cuenta. Paro de grabar y... Tengo una amiga. Pobrecita. ¡Oh! Espera. Sí, 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 sí. Espera, 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 espera. Aquí termina el primer episodio, chicos. ¡Adiós!